¿Cómo andan? Muy buenos días. En este martes primaveral. Amaneció lindo, por lo menos. Amaneció muy lindo, sí. Al menos el tiempo. Amaneció lindo, aunque no tenemos buenas noticias. ¿Por qué? En realidad hoy era un día que teníamos mucho para contar y sobre todo para mostrarles a ustedes, a la audiencia, compartir. Sobre todo para escuchar muchos audios que desde ayer le estábamos promocionando en las redes sociales toda la información que teníamos. Y escuchas telefónicas que están en la carpeta fiscal vinculadas al caso PNADES. Sobre todo que involucran a funcionarios de la Corte Electoral y también a funcionarios del gobierno. Y allí se hablaba de una posible investigación, en los audios así, y una posible investigación paralela de la policía para dar con la identidad de las víctimas. Hecho que la fiscal ha declarado reservado justamente para proteger a las víctimas, pero no lo vamos a hacer. Todo en aras de no entorpecer la investigación y de la audiencia que esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, se va a celebrar donde el senador Gustavo PNADES va a ser imputado, por lo menos por varios delitos, entre ellos la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos eróticos o sexuales. Claro, es un día clave. Hoy es un día clave y teníamos muchísima información para compartir con la audiencia y así lo veníamos promocionando de ayer. No lo vamos a hacer justamente por eso, para no entorpecer la audiencia esta tarde. Pero una cosa que le tiene que quedar claro a la fiscal del caso es que no aceptamos amenazas de ningún tipo ni que nos diga que nos va a citar como indagados en la causa si damos algún tipo de información antes de la audiencia ni tampoco aceptamos que nos diga que nos va a mandar preso por ello. Lo hacemos para proteger la investigación, para proteger, para no entorpecer y para que finalmente esta tarde la audiencia pueda desarrollarse sin que el público se enterara posteriormente de toda la información que teníamos que seguramente va a ser presentada allí en la audiencia. Estamos haciendo periodismo, estamos laburando. Laburamos de esto. Nosotros tenemos que dar la información. De eso vivimos, de eso trabajamos. Además, los fiscales tienen que dedicarse a perseguir delincuentes y a meter delincuentes presos. Exactamente. Y si en tal caso sucede una situación como esta en la que el periodista considera que se está entorpeciendo una investigación y que se puede afectar, el periodista decidirá si lo comparte o no o si es el momento o no, como en este caso lo hiciste y bien lo aclaraste ahora. Sí, porque es información muy sensible la que tenemos. Hay muchas escuchas. Hablamos de delitos complicados en este caso, ¿no? Y no tiene que ver con la causa propiamente dicha, sino con hechos posteriores que se dieron a la causa. O sea, no está vinculada a los casos de abuso, sino a toda una serie de presuntas irregularidades que se dieron posteriormente, también vinculadas a la posible revelación de la identidad de las víctimas, que realmente pueden jugar un papel muy determinante esta tarde en la audiencia que se va a celebrar a partir de las 2 de la tarde. Bien, recordemos que la fiscal hoy va a pedir prisión preventiva, además, para Penadez y para Sebastián Mabuecín, por los motivos que vos ahora mencionabas también. Exacto. Bien. Nada que perder. Lo que sí vamos a compartir, porque en realidad ya también la han compartido, han compartido colegas del Observador, también colegas de Canal 4, y hay una información que está vinculada a uno de los audios, que acá es importante aclarar, esto se trata de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. O sea, la fiscal pidió la autorización, un juez concedió, y fueron interceptados muchos teléfonos, primero lo de los secretarios del ex senador Penadez, y posteriormente allí se interceptaron otros teléfonos de dirigentes de la lista 71, porque a medida que se iba avanzando la investigación, se iban identificando diferentes fuentes. Entonces, ¿cuál es el audio o la interceptación telefónica que sí vamos a compartir? Es la que está vinculada a un diálogo entre una ex secretaria de Gustavo Penadez y una funcionaria de la Corte Electoral, que en realidad es un pase en comisión de que está en la Corte Electoral, en el despacho del ministro nacionalista Arturo Silvera, donde ella hace referencia a por qué tiene que ir a declarar, ya que estuvo obteniendo información de la base de la Corte Electoral para el secretario de Gustavo Penadez, presuntamente con el objetivo de llegar a la identidad de las víctimas. A raíz de este audio que ha trascendido en las últimas horas, como decíamos, lo compartieron colegas del Observador, lo compartieron colegas de Canal 4, lo compartimos nosotros ayer, exactamente, la Corte Electoral, por unanimidad, decidió iniciar una investigación administrativa para ver qué ingresos había tenido esta persona en el sistema de la Corte y qué información había buscado. Bueno, en una de las interceptaciones telefónicas que hizo la policía, se la escucha a ella hablar con una ex secretaria de Gustavo Penadez sobre esta situación y sobre su citación a la justicia. Y lo que me dijo fue que borrar todas las oposiciones que tengo con la acción, no, nada, o sea, ya fue. Ah, bueno, pero en realidad se pueden pedir, o sea, igual que el siguiente es lo que va a hacer hoy, ¿no? Sí, claro. Y que no lleve el teléfono mañana con los dos. ¿Qué va a hacer eso? Que no lleve el teléfono mañana. ¡Ah, pero igual, a ver, a ver, a ver. O sea, que lo que tengan a recuperar, a recuperar. Sí, claro. Me dio disculpas, ¿te dijo algo? No, no, no existe. La verdad no existe. En un momento que le estaba donado tanto me dijo vos tranquila, no tranquila, porque aún te gusta hablar como a mí. Y me hablé como loco. Le dije, Gustavo, no soy tarada. Yo sé dónde voy a ir mañana. Lo único que me dijo fue que está el abogado de Horacio. De hecho todavía no tiene abogado. Y estaba, me dijo, mañana me quedaron. Yo hasta ahora no tengo abogado, Jiménez. Pero ¿te puso cara de algo, Horacio? No, no, no. No estaba penocando como que no entendía con que yo. ¿Y cuando le dijiste? Le dijiste que él no sabía. Ella te sabía. ¿Te dijo que no sabía? Él le dijo que no sabía. ¿Y ella? ¿Te dijo? Ella sí. Él no es pisado. ¿Y qué dijo? Nada, no dijo nada. ¿Y él? No sé, ¿verdad? ¿Para matarla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mija, dejemos de tatá. No está todo. No me juega. Vamos de acuerdo, ¿no? Pero no es tatá, Gracielita. Dejemos que es tatá. Ubiquémonos de un parado. ¡Foy! Ah, tú no me juega en esto. ¿Estás de acuerdo, ¿verdad? A ver cómo es Arturo en esto. Ah, que me olvidaste. Gracias, eso. Pero, a ver. ¿Contácio preguntó por qué? ¿Vos pediste el contacto de la Corte de la Ayuda? Sí. ¿Y ahí qué te dijo? Que él lo sabía. ¿Y ella te dijo? Bueno, yo sabía que pedían para no... Ah, el contacto de la Ayuda. Acá ustedes escuchaban a Jimena Portillo, que es exsecretaria de Gustavo Penaez, hablar con una funcionaria de la Corte Electoral, Graciela del Vecchio, que en realidad es un pase en comisión que está en el despacho del ministro nacionalista Arturo Silvera. Bien. Que, bueno, fue una de las personas a la cual el entorno de Penaez recurrió para tratar de hacer una identificación de las posibles víctimas que estaban testificando en Fiscalía contra el Senado. La gran obsesión que tiene Gustavo Penaez y más vecinos es saber quiénes son los denunciantes. Esto, desde el inicio, tiene una gran molestia. Bueno, esto lo solicitaron ante la justicia. La jueza Marcela Vargas no dio lugar. Apelaron. El Tribunal de Apelaciones no dio lugar. Y cada vez que van, declaran que no saben quiénes son los denunciantes y que eso les cercena a su derecho. Es una obsesión que tienen. Porque el tema es que las víctimas, no solo se ha reservado su identidad, sino que además se le ha protegido la voz. O sea, no se le escucha la voz para que no puedan ser identificadas. Está distorsionada la voz. Pero recordemos que son ya 12 víctimas las que han testificado contra el Senador Gustavo Penaez y el profesor Sebastián Mavecín. Conocemos a dos. A Romina Celeste, que fue la primera, y a Jonathan Mastropierro, que justamente a Jonathan Mastropierro acá Penaez violó algo que era cuidar el derecho de la reserva que estaba. Y fue él el que tiró el nombre. Y dijo, hay un joven que es un estafador que sí que está detrás de toda esta trama. Claro, Penaez que reconoce que tuvo relaciones con él siendo mayor, no así, siendo menor. Como dice Mastropierro. Mastropierro, claro. Bueno, pero entonces va a quedar para mañana, le vamos a contar mañana, de por qué eso de que Penaez pedía borrar los mensajes, no estaban vinculados a los presuntos casos de explotación sexual, sino que estaban vinculados a otros episodios. Va a quedar para mañana también los detalles de cómo la funcionaria de la Corte Electoral entraba a la base de datos de la Corte. Y va a quedar para mañana también el famoso croquis de la policía donde presuntamente identifica a las víctimas. Gravísimo eso. Junto con otros ocho o nueve audios, escuchas telefónicas de la policía vinculadas a este caso. Los esperamos mañana a las nueve y media. Muchas gracias, Eduardo. Y atentos a las novedades hoy de tarde. Y le pedimos disculpas a la audiencia. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.